Música Amigos de Metrocuadrado nos encontramos en las oficinas de Google Colombia Los invito a hacer un recorrido por ellas Música Este es el mural de entrada de las oficinas de Google Fue desarrollado por artesanos de Cundinamarca y Santander en materiales vírgenes Lana con tinturas naturales para producir los colores del logotipo Lo que están viendo en este momento es una pantalla que muestra las tendencias de búsqueda de Google ¿A qué me refiero? Lo que está buscando la gente en este momento en el buscador de Google a nivel mundial Se refleja en esta pantalla Uno de los intereses era producir dos pisos que aunque tuvieran los mismos conceptos de diseño Su materialidad final fuera diferente Dado que representaban dos tipos de ecosistemas distintos de los que existen en Colombia El octavo piso está todo basado sobre colores verdes Y el noveno está basado todo sobre colores azules En este piso se desarrollaron todos los diseños a partir de los ecosistemas de las junglas Los sistemas éricos que son todos los desiertos que tiene el país En cada ecosistema buscamos artesanos de las zonas a las cuales pertenecen los ecosistemas Para que nos ayudaran con los materiales autóctonos del país Era importante que la gran mayoría de los materiales estuvieran Fueran materiales o reciclados o que vinieran de fabricación controlada Donde no estamos haciéndole daño al medio ambiente Bueno, en este espacio llamado micro kitchen o micro cocina Lo que tenemos es un ambiente para poder tomar un refrigerio Unas onces, algo de comer, picar algo, tomar algo Este es uno de los espacios que están basados en las zonas éricas del país Es uno de los desiertos que tiene Colombia en la zona norte Por eso tiene decoración relacionada con los materiales propios de la costa Pero los cielorrasos, las texturas de fibra de todo el mobiliario Fueron desarrollados por artesanos colombianos El ADN de Google es la innovación Y pensando en la innovación y en generar ideas creativas e innovadoras Google diseña este tipo de espacios como este Espacios para reunirnos a pensar, a generar ideas, a discutir, a debatir Pero como se pueden dar cuenta no es una sala de reuniones normal Es un espacio donde tú te puedes sentir tranquilo, te puedes acostar Puedes dormirte un rato, tenemos cobijas para arroparnos si tenemos frío Donde puedes tomar instrumentos y tocarlo Esta es una de las áreas de trabajo, son espacios abiertos Con zonas de espacio colaborativo entre los puestos de trabajo Este es el primer piso de la oficina Como se pueden dar cuenta es un espacio totalmente abierto Donde lo que buscamos es lograr trabajo en equipo Como se pueden dar cuenta aquí todas las oficinas son de espacio abierto De manera que podamos compartir ideas, podamos innovar Que si tienes una idea de último momento te puedas ir a una sala de reuniones Y no tengas que separar una sala, lo cual puede demorar o truncar tu idea Esta es la sala de juegos Es una de las zonas de esparcimiento que están dentro de las oficinas Los colores y las texturas están también basadas en uno de los desiertos del país Este muro que están viendo aquí es la personificación de cada persona que trabaja en Google Que llamamos un Googler Lo que cada uno hizo fue personificarse en un Android Android es el logo de nuestro sistema operativo Y tenemos una aplicación que se llama Androidify Y es tomar el loguito que es como un muñequito verde Y personificarlo Y cada vez que un Googler nuevo entra a la oficina Va haciendo su Androidify y lo va colgando en el muro Entonces es una manera de sentirnos mucho más cerca a la oficina Y de sentir pertenencia Este es el gimnasio Que es otra de las zonas de entretenimiento que tienen las oficinas Y se pensó para que fuera una zona con una vista buena hacia afuera Donde se pudiera sentir un poco de tranquilidad en medio del trabajo diario que se hace acá Este es el spa Fue construido con materiales naturales Pisos con certificación verde Y es una de las zonas que permite que la gente cambie la mentalidad en cualquier momento del día Y pueda mejorar su rendimiento del trabajo Bueno, estamos en el lugar más querido de la oficina Que es el spa Como pueden ver todos los materiales que tenemos en este espacio son naturales Apenas uno entra el olor del bambú con el cual están cubiertas las paredes El techo Todo refleja un ambiente sereno, de paz, de relajación Y aquí lo que buscamos es tener un espacio para que los empleados puedan venir a relajarse Bien sea para usar máquinas para relajación de masajes automática Como esta en la que estoy sentada O para hacerse masajes con una persona que viene algunos días a la semana Y separamos turnos para que nos hagan masajes El muro estaba montado sobre botellas recicladas de plástico Y la iluminación es LED Tiene un control del computador Que permite cambiar los colores y cambiar las figuras Por eso ustedes ven en la parte de abajo Tiene colores verdes Y en la parte alta está toda la imagen corporativa Terranium Arquitectura fue la compañía que desarrolló el diseño y construcción De las oficinas de Google Nosotros somos parte del grupo Terranium Que es una plataforma inmobiliaria corporativa En las oficinas se desarrolló un trabajo conjunto Entre diseñadores industriales, arquitectos Diseñadores eléctricos de aire acondicionado Y todas las especialidades técnicas Más el apoyo de una persona dedicada a sostenibilidad Y todas las especialidades que desarrolló el diseño